¡Hola! Hoy vamos a presentarles nuestro tercer wepi, un episodio que solo puedes ver a través de nuestra única página oficial, www.benevision.net, diagonal Somos Tú y Yo. Y como cada historia tiene un nuevo día, nuestro wepi de hoy trata de cómo Alan se convirtió en el líder de la pandilla que Víctor fundó. Así es, nuestro tercer wepi se llama el Jefe de los Tigres. Así que no pierdas más tiempo y disfruta de Somos Tú y Yo, un nuevo día con este wepi que está... ¡Grooby, Grooby! En deportes, Arán y Gustavo empataron con un 9. No está nada mal. No. A ver, en popularidad, Arán y Gustavo empatan con 8 puntos. Sí, pero conquistando chicas, el amigo Gustavo se llevó 8 puntos, mientras que el amigo Arán sacó 10. ¡Viste! Ahí no es que me gane, viejo. Entonces, ¿entramos en los Tigres o no? Bueno, debo decirles que según las notas que sacaron, la decisión de nosotros tres, a partir de hoy... A partir de hoy empiezan a ser Tigres los que mandamos de la ciudad. ¡Bienvenido a nuestra pandilla! ¡Papadre, lo logramos! Muchas gracias, colega. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Por su bien, más les vale, ¿oyeron? Tienen que apreciar el chance que les estamos dando, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ser un Tigre. Así va a ser. Y les aseguro que te vamos a obedecer en todo lo que pidas. Por algo es el jefe, ¿no? Nada de eso, nada de eso. Aquí el único y verdadero jefe de los Tigres es Víctor. Yo solamente estoy ocupando su lugar porque, bueno, él está resolviendo algunos problemas. Ay, sí, yo... y ojalá llegue rápido. Porque un jefe como Víctor no se puede sustituir. Y no es nada personal, colega. No, no, tú sabes que eso a mí no me molesta, Luciano. Yo más que nadie sé que Víctor es el que tiene más agallas para defender nuestro territorio. Y para dejarnos bien parados en cualquier parte. Víctor es un duro. Ya veo que ese colega se las trae, pero si no regresa, lo más lógico es que tú sigas siendo nuestro jefe, ¿no? Mira, novato, Víctor sí va a regresar y los Tigres vamos a seguir siendo más fuertes que nunca y los que mandamos en esta ciudad. ¿Es o no es, muchachos? ¡Claro! ¡Claro que sí! Pues, lo siento mucho por el tal Víctor. Porque cuando regrese, el único líder de esta pandilla seré yo. ¡Váyanse, cobardes! ¡Y no regresen más nunca! ¿Qué pasó, colega? ¿Estás bien? Sí, gracias a ti, sí. Pero si no hubiese llegado, la historia fuera otra. Eso es para que veas que con los Tigres no se mete quien quiere, sino quien puede. ¿Qué pasó, colega? Nos dijeron que Jorge estaba peleando con los del otro pandillo y vinimos lo más rápido que pudimos. Sí, Gustavo. Eran tres contra mí solo. Bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde estaban? Para darle lo suyo. Estadieron corriendo. Arán llegó y les enseñamos quiénes son los que mandan. Eso es, compadre. Por eso es que eres uno de nosotros. Bueno, colega, tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? No disimule que sabemos que eres un bravo. Los muchachos tienen razón, Arán. Tú últimamente te has comportado como un verdadero Tigre. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, colega, pero... Nuestra pandilla necesita un nuevo jefe y yo creo que ya sabemos quién tiene que ocupar ese lugar. Sí, sí. Luciano tiene razón. Arán, yo creo que tú te mereces ser el nuevo líder de la pandilla. Bueno, pandilla, si ustedes quieren que yo sea el líder, así será. Y les prometo que ya más nunca nadie se va a meter con nosotros. Claro, claro. Es que para eso es que somos los Tigres. ¡Vamos! ¡Tigres! Es lo que me faltaba. Yo empataba con el mequetrefe de Jorge y el nuevo jefe de los Tigres detrás de Cheryl. Esto no se va a quedar así. Yo misma me voy a encargar de poner todo esto a mi favor.